Última oportunidad para que vote por tu favorito en TelemundoPR.com Quien pasa en el duelo del Open Talent Show será Jonathan O lo será Christopher, tú escoges, entra ahora y vota TelemundoPR.com Atención Bayamón y todos los pueblos cercanos Este domingo 22 vamos para Talepa Bayamón Gracias a la Administración Municipal de Bayamón Y su alcalde Ramón Luis Rivera Tienen un evento todo el día en la Plaza de Recreo En la calle Barbosa Y también van a estar en los trailers Puerto Rico Gana va a estar en la Plaza de Recreo A la una de la tarde con el show de Puerto Rico Gana Mire, para que usted primero disfrute del show Que está brutal Puede ganar dinero con nosotros Puede tomarse fotos con nosotros Va a estar allí para compartir con ustedes Así que este domingo 22 Antes del show en vivo que venimos a las 6 Vamos a estar a la una de la tarde En Bayamón Dale para Bayamón este domingo A la una de la tarde Puerto Rico Gana 250 años Celebrando Bayamón Y Julián Julián ¿Estás ready? Sí, siempre Siempre Ahí está Yo voy a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Puerto Rico Ojalá